Ingrid Coronado es una de las presentadoras de la televisión mexicana más guapas, talentosas, profesionales y populares que existen. El cariño que el público siente por ella se puede ver reflejado en su cuenta de Instagram, red social donde tiene más de un millón de seguidores quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. En su perfil, Ingrid Coronado comparte fotos y videos de su día a día, de los proyectos que tiene en mente y de la convivencia que tiene con amigos y familiares. A pesar de que la presentadora se muestra muy feliz en la web, todo indica que estaría pasando por uno de los peores momentos de su carrera. Ingrid Coronado tiene casi un año que dejó el matutino Venga la Alegría y no ha logrado colocarse en algún otro programa. Por esta razón, se dice, que Ingrid Coronado fue vista en imagen televisión rogando por una oportunidad laboral. En noviembre de 2018, la presentadora renunció a televisión azteca y pensó que le deberían varias propuestas, sin embargo, la realidad fue diferente. Algunos fanáticos creyeron que Ingrid Coronado aparecería en el programa de Televisa hoy, pero no logró cerrar algún contrato con los productores. Lo cierto es que Ingrid Coronado cada vez enfrenta a una situación económica más dura, por lo que ha comenzado a buscar otras fuentes de ingresos, como lo es su canal de YouTube y la venta de sus libros infantiles. Se dice, que Ingrid Coronado está dispuesta a hacer lo que sea, para regresar a la televisión, por lo apareció como invitada en un nuevo programa de la televisora antes mencionada. Sin embargo, su participación pasó desapercibida en esta producción, sinónimo de la devaluada imagen que tiene Ingrid Coronado en televisión. Ahora se dice, que Ingrid Coronado está arrepentida de haber renunciado a televisión azteca y solo espera salir adelante como lo hizo antes de comenzar su carrera en el mundo del espectáculo. ¿Qué opina sobre Ingrid Coronado? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!